Bueno, yo creo que los estudiantes internacionales no van, no pueden sustituir los estudiantes puertorriqueños. De ellos solos no puedo depender el futuro de la educación superior en Puerto Rico. El estudiante internacional juega un papel importantísimo. Yo siempre he dicho que cuando un estudiante internacional entra a una sala de clase, algo mágico ocurre. Algo interesantísimo en términos de intercambio de dinámicas, de ideas, de conocimientos. Primero, el profesor se ve obligado a tener que actualizar sus conocimientos y a contextualizar todo lo que imparte, no solamente dentro del espacio local o dentro de los conocimientos locales, sino también a nivel internacional o global. Y de igual forma, el estudiante internacional llega a esa sala de clase a retar con sus propios conocimientos y experiencias. La vida universitaria con alumnos de experiencias diversas, de trasfondos distintos, de procedencias variadas, es un distintivo de la calidad de una institución universitaria hoy día. Sin embargo, debemos ver que la internacionalización sí es una tendencia mundial. Y entonces la movilidad académica pues tiene un standing mucho más elevado. Ellos pueden constituirse en un rol y en un modelo para muchos estudiantes locales. Y nuestra meta debe ser aumentar y atraer mayor número de estudiantes internacionales, sin duda. Eso tiene que ser así para que la universidad crezca y se dé a conocer más internacionalmente. Gracias por ver el video.